La tierra de Morinquen donde he nacido yo Es un jardín florido de magnífico primor Un cielo siempre nitido le sirve de doce Y dan arrullos placidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó color esclavo lleno de admiración Esta es la linda tierra que busco yo Es Morinquen la hija la hija del mar y el sol 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 El mar y el sol El mar y el sol